Muy buenas tardes para todos espero que estén muy bien, muchas gracias agradecerles a todos por estar aquí el día de hoy con la segunda sesión en la primera sesión estuvimos hablando un poco de que era CloudLabs, que son esos entornos virtuales de aprendizaje con los que cuenta la universidad que es cuáles son los beneficios como entorno virtual de aprendizaje que van enfocados a que los estudiantes puedan reforzar o complementar conceptos de diferentes áreas del conocimiento en este caso matemáticas hablamos un poco acerca del acceso hablamos un poco acerca de los listones y trabajamos una simulación que en este caso hicimos como ejemplo una simulación de contrarreloj por equipos funciona a trozos, donde el estudiante se ponía en un rol de un director técnico de un equipo deportivo de ciclismo donde debía aplicar el concepto porque CloudLabs aplica conceptos con contexto real donde debía utilizar ese concepto matemático de funciona a trozos para hacer la correcta planeación de una carrera para hacer una clasificación a las olimpiadas el día de hoy, profesor, vamos a continuar con este proceso les voy a explicar dos simulaciones vamos a ver una simulación completa para que ustedes vean también cómo cambia la interfaz cuando vamos cambiando de simulaciones de diferentes temáticas dentro de matemáticas que son diferentes cómo cambian a medida que si voy a trabajar función a trozos voy a trabajar logaritmos voy a trabajar razón de cambio cómo van cambiando los entornos de los laboratorios y cómo los podemos ir abordando bueno, pero entonces aquí muy brevemente para quienes no me conocen de la sesión pasada yo soy Oscar soy el coordinador de formaciones aquí en el departamento de pedagogía en CloudLabs y recuerden profesor que cualquier pregunta estoy muy atento a lo que necesito entonces retomando un poco profesor que estábamos viendo en la sesión pasada recuerden que todas las áreas que ustedes tienen disponibles están compuestas de temáticas entonces por ejemplo dentro de matemáticas hay varias temáticas que están compuestas de varias simulaciones entonces digamos hay una temática de álgebra hay una temática de derivadas hay una temática de radicales y funciones de límites de geometría de geometría del espacio y en cada una de ellas van a encontrar simulaciones específicamente hoy quiero mostrarles esta simulación que pertenece al área de matemáticas en el concepto de propiedades de los logaritmos como muy bien pasa en todas las simulaciones vamos a ver un poco de contexto en la sesión pasada hicimos una simulación que era un poco extensa lo que yo les decía profesor que hay que tener muy en cuenta que es dependiendo de la simulación que vayamos a hacer vamos a encontrar o el tema que estemos tocando vamos a encontrar simulaciones unas más cortas o unas más extensas que otras entonces hoy les voy a mostrar un ejemplo de una simulación que es mucho más corta que la que hicimos en la clase pasada entonces aquí vamos a leer un poco del reto donde dice que en un taller de orfebrería se han presentado se han estado presentando retrasos en el área de producción y entrega de material solicitado lo cual ha generado inconformidades con los clientes tú como experto en metalurgia debes determinar el tiempo exacto de fundición que alcanza el turceno la plata el acero inoxidable con el fin de optimizar los tiempos de fundición para acelerar los procesos de entrega a los clientes entonces aquí que podemos ver independientemente que la simulación sea corta o no el estudiante toma un rol activo en este caso el estudiante va a ser un experto en metalurgia puede tomar un rol de ingeniero físico ingeniero matemático puede ser un ingeniero industrial un técnico un analista un tecnólogo un licenciado siempre a tomar roles activos dentro del laboratorio y en este caso muy importante que me parece muy importante resaltarlo aquí nos dice que debemos determinar el tiempo exacto de fundición de ciertos materiales primero ahí ya está el reto el estudiante ya sabe que lo que tiene que encontrar o lo que esperamos que los chicos analicen en esta parte del proceso es que sepan que aquí el reto es encontrar el tiempo y estos materiales que me aparecen ahí que son tu seno plata y acero inoxidable se generan de forma aleatoria entonces esto que permite profesor ustedes van a trabajar esta simulación por ejemplo con sus estudiantes van a aparecer por ejemplo plata hierro oro níquel diferentes tipos de materiales que van a permitir que cada uno tenga su propio proceso dentro de la simulación cuál es la parte final donde nos dicen que con el fin que todo eso se va a hacer con el fin de optimizar los tiempos de fundición para acelerar los procesos de entrega a los clientes en la simulación pasada vimos teníamos una vista ampliada de un laboratorio donde se hacían pruebas fisiológicas teníamos un equipo de ciclismo los podíamos ver seleccionarlos ver cómo hacían las pruebas y demás en este caso en esta simulación por ejemplo vemos que el entorno cambia bastante aquí tenemos una vista ampliada de un laboratorio donde tenemos los tres hornos donde vamos a hacer el proceso tenemos los tres lingotes de los materiales aleatorios que nos aparecen y tenemos los moldes tenemos los crisoles tenemos las pinzas bueno tenemos todos los elementos disponibles que podemos notar profesor que la parte izquierda y superior los botones son los mismos que vimos en el laboratorio pasado o sea donde encontramos la calculadora la información los procedimientos ahí vemos toda esa información entonces recuerden profesor si los chicos tienen una duda sobre cómo empezar a abordar la simulación esquina superior izquierda botón de información podemos leer el reto nuevamente y podemos ver el procedimiento donde recuerden le damos a los estudiantes consejos sobre cómo pueden empezar a abordar la simulación entonces no mira profe es que aquí primero tienes le decimos a los estudiantes no primero aquí tienes la identificación de los elementos hay lingotes de metal hornos de fundición termómetro molde pinzas para crisol crisol de fusión de grafito de arcilla y vamos con la fundición de metales y les dicen ok presionen uno de los tres hornos de fundición para abrirlo e introduce uno de los lingotes utilizando pinzas para crisol del recipiente disponible que pueden ver ustedes aquí profe en este primer punto que el procedimiento les ayuda a los chicos a entrar en contexto sobre qué tienen que hacer dentro de la simulación y aparte de esa parte de todo el tema del procedimiento también cuentan con un botón de ecuaciones que les permite este botón de ecuaciones verificar con qué ecuaciones van a trabajar dentro de la simulación y en caso de que necesiten una variable en particular que tengan ecuaciones de dónde sacarlas a qué me refiero yo el reto dentro de esa simulación profe es que justamente los chicos analicen que desde el procedimiento les dicen que lo que ellos necesitan descubrir es el tiempo lo que necesitan saber es el tiempo de fundición ok aquí tengo la ecuación de la función de calentamiento entonces tengo que la temperatura es igual a la temperatura del ambiente del laboratorio sumándole la constante que se relacionan las propiedades de calentamiento cierto y una exponencial por kt cierto que también es una constante y ahí tengo el tiempo de calentamiento del metal entonces cuál es el reto o qué es lo que queremos que los chicos analicen en esa simulación que saquen la variable de tiempo de la ecuación o sea que la despejen de ahí porque eso es lo que les va a pedir el laboratorio entonces vamos a hacer justamente lo que nos pide la simulación aquí tengo unos elementos titilando de color amarillo que sean estas simulaciones de matemáticas o de las nueve áreas que ustedes tienen disponibles siempre que estos elementos es porque podemos empezar a interactuar con ellos entonces vamos a dar clic sobre uno de ellos entonces doy clic sobre uno de ellos él empieza sigue titilando de color amarillo los demás con los que puede interactuar se escucha el sonido de fondo cuando abre y vamos a hacer justamente lo que me pidieron en la simulación entonces voy a tomar la pinza la voy a colocar sobre uno de los crisoles que tengo aquí voy a dar clic sostenido sobre el lingote de tus tenos y yo lo suelto él simplemente regresa a su posición inicial recuerden que esto va a ser una variable que se repite durante todo el proceso de las simulaciones lo voy a colocar aquí escuchamos el sonido de fondo doy clic sostenido recuerden profes que los chicos y yo como maestro interactúo con los elementos de laboratorio dando clic sostenido llevándole a los elementos y los sueltos yo simplemente regresa a la suposición inicial dando clic un solo clic bueno entonces vamos a arrastrar otra vez vamos a colocarlo aquí miren que pasa si no lo coloco en el punto adecuado él se regresa listo entonces aquí ya tenemos esta primera y lo voy a hacer para los demás vamos a ir arrastrando las pinzas y bueno yo aquí voy a adelantar un poco y coloquémoslo en todos los hornos que nos queden listos para todo tapamos repetimos el proceso ustedes arriba un profe pueden ver que llevamos 9 minutos en la simulación recuerden muy importante que el tiempo no afecta la nota de los chicos es un dato que aparece en el reporte de laboratorio como el tiempo intentos la nota y demás pero el tiempo no afecta la nota final porque igual es importante que ustedes recuerden que todos los laboratorios desde el principio quizás si no estuvieron en la otra sesión generan un reporte de laboratorio al final con nota y demás que pues ustedes como les contaba yo en las otras sesiones y demás listones pueden ustedes utilizar para hacer talleres en clase hacer cuises hacer exámenes que ya los hemos puesto a prueba pues de forma presencial y virtual con los chicos perfecto entonces aquí voy a dar clic en esta vista ampliada inmediatamente me da una vista ampliada cuando doy clic para encender damos clic aquí en el botón y me aparece listo entonces aquí tenemos el horno de fundición eléctrico 1 el material es trunceno y el tiempo de calentamiento y lo mismo va a pasar cuando yo los enciendo aparece fundición eléctrico 2 el material es plata y el horno de fundición eléctrico 3 que es acero inoxidable que es lo que nos resta hacer en la simulación yo tengo que agregar el tiempo volvemos otra vez es el reto le dijimos a los chicos que necesitan el tiempo de fundición cuando ellos llegan a este punto se dan cuenta que el dato que no tienen es el tiempo de calentamiento entonces ellos pueden empezar a explorar aquí en las ecuaciones o en las pestañas que tienen cierto por ejemplo temperaturas de fundición en la pestaña 2 me dice la temperatura de fundición para el estaño aluminio bronce plata cobre oro acero inoxidable níquel hierro forjado y tusteno ok el que necesito yo para el primer horno izquierda a derecha es el del tusteno entonces listo entonces sería 3396 grados entonces yo ahí ya lo puedo identificar cuál sería cierto entonces vengo a la función de calentamiento a ver qué hay ahí dice función de calentamiento de materiales hay una gráfica de temperatura y tiempo y tengo la ecuación para el tusteno para la plata y para el acero inoxidable entonces los chicos cuando analizan las ecuaciones que van aquí ellas la correlacionan con la ecuación que está en el botón de información porque podemos ver que es exactamente la función de calentamiento de los materiales cuál es la idea profe es que los chicos leyendo el procedimiento donde muy claramente les dicen que exploren las pestañas analicen de dónde pueden obtener la temperatura entonces cuál es la idea de que los chicos lo puedan hacer aquí primero recuerden profes que obviamente aparte del proceso que están llevando con ustedes en clase yo como maestro puedo desarrollar la ecuación explicarle a los chicos cómo hacer el proceso de factorización o si ya tienen claro ese proceso y algunas propiedades de los logaritmos que lo empiecen a hacer ellos seguir llevando la clase pero recuerden profe que dentro de la interfaz de las simulaciones que ustedes van a tener aparte de la simulación ustedes tienen algo que se llama unidades de aprendizaje que está justo a la derecha si ustedes dan clic que está justo a la derecha estas unidades de aprendizaje es donde los estudiantes encuentran toda la parte teórica y conceptual que necesitan para resolver las simulaciones entonces digamos yo soy un profesor quiero hacer un repaso de esta simulación con propiedades los logaritmos ya hicimos clase pero quiero decirles bueno chicos van a explorar la unidad para darle un repaso al tema y que vean ejemplos de lo que tenemos que hacer hoy ellos entran aquí a la unidad que miren que está justo al lado de la simulación y no se cierra y tenemos en este caso cinco actividades bueno ¿de qué quieres estudiar Oscar? pues repasar potencia, raíz y logaritmo función lineal y cuadrática función a trozos valor absoluto razón de cambio no yo necesito revisar el tema de los logaritmos bienvenido a la actividad uno potencia, raíz y logaritmo a partir de los conocimientos adquiridos en esta actividad podrá desarrollar la situación presentada entonces en este caso profesor la unidad de aprendizaje está totalmente locutada como lo puede después de entender y utilizar aquí en estas 22 páginas a los estudiantes les van a dar un repaso de qué es potenciación cuáles son las propiedades de potenciación lo mismo con los logaritmos cuáles son las propiedades de los logaritmos unos ejemplos de factorización definición de erradicación definición de potenciación bueno vamos a tener todo ese desarrollo con ejemplos con imágenes como ustedes pueden ver aquí los chicos tienen las tablas qué es la raíz del producto qué es la raíz del cociente cuál es la definición de los logaritmos hay un ejemplo particular dentro de la unidad que les muestran los chicos ejemplos de cómo despejar ciertas variables de ciertas funciones como la de calentamiento entonces aquí de manera generalizada recuerden para mí es muy importante que recuerden que la unidad de aprendizaje está aquí la pueden usar y ahí los estudiantes pueden encontrar toda la información que necesitan para resolver la simulación más allá de esta información pues aquí tienen incluso un glosario el botón del on off independiente de la base 2 logaritmo de la base el botón on off para activar o desactivar la locución del profesor en la unidad el botón de play y aquí tienen las páginas para moverse Oscar es que yo quiero explorar la página pero estoy en la página 7 pero quiero ir a un tema en específico bueno en este botón con icono de flecha podemos filtrar la información digamos no yo me quiero ir hasta ecuaciones logarítmicas directamente entonces él me va a saltar desde la página 7 hasta la página 15 podemos ver a ver qué cosas me tienen que explicar ahí acerca de las ecuaciones logarítmicas entonces démosle clic aquí y regresándonos a la simulación entonces recuerden profe que los chicos tienen la unidad de aprendizaje y tienen la simulación con el procedimiento para ir seguiando sobre el proceso entonces aquí profe les voy a compartir mi pantalla un momento con un proceso por ejemplo de factorización y de proceso que hicimos con esa simulación con unos estudiantes ¿cierto? donde los chicos pues tuvieron que resolver resolver la simulación y sobre todo explicar cómo tuvieron que despejar el tiempo de la ecuación de la función de calentamiento entonces aquí nos dice muy bien entonces aquí simplemente profe les voy a mostrar un ejemplo de lo que hacen los estudiantes o de la solución para esta simulación de lo que hacen los estudiantes cuando están trabajando con este laboratorio en este caso se hicieron unas actividades donde los chicos pues resolvían la ecuación en su cuaderno la tenían que pasar a PDF y mandársela al profesor esa es una actividad propuesta que se puede hacer entonces dice por ejemplo para despejar la variable t de la ecuación que es la que nos da el laboratorio primero debemos aislar el término que contiene la variable exponencial ¿cierto? y luego despejar t entonces podemos conociendo las propiedades de los logaritmos y realizando los siguientes pasos entonces aquí por ejemplo toman la ecuación que ya entrega la simulación que es esta y que está planteada dentro del laboratorio y dice ok vamos a restar q a ambos lados de la ecuación luego vamos a dividir ambos lados de la ecuación por c y en este punto en el tercer paso de la factorización los chicos aplican una de las propiedades de los logaritmos entonces aplico logaritmo natural a ambos lados de la ecuación entonces cuando aplico logaritmo natural a ambos lados de la ecuación cierto me queda lo que tengo en el exponente entonces usa la propiedad de logaritmo natural que dice que logaritmo natural de exponencial a la x es igual a x para simplificar el término de la derecha de la ecuación entonces aquí básicamente los chicos lo que van haciendo es justamente lo que pide la simulación necesitamos el tiempo de calentamiento mira que ecuaciones tiene bueno como la sacamos de ahí como la factorizamos en la simulación en la pestaña ecuaciones también entregan a los chicos unas propiedades de los logaritmos y en la unidad están todas entonces incluso hay un ejemplo particular que les puede servir para resolver este laboratorio después de que ellos llegan a este punto que viene a ambos lados de la ecuación por k llegan aquí al punto final donde justamente obtienen la ecuación ya para t cierto o sea que t es igual al logaritmo natural de t menos q sobre c sobre k cuáles son estas variables que tenemos aquí justamente la que ya nos compartía la simulación hace un momento en el botón de ecuaciones temperatura de fundición del metal temperatura ambiente del laboratorio c y k son constantes que nos las entrega la simulación y que podemos resolver que me refiero con que las entrega la simulación entonces digamos aquí regresando un poco a la ecuación aquí ya me queda la ecuación la puedo reescribir estas dos formas de las dos formas se puede trabajar simplemente es por facilidad entonces listo ahora resolvamos la ecuación para el primer material disponible aquí en este caso para el ejemplo que digo que resolvieron que les muestro profes que hicieron unos estudiantes me dice bueno con que datos lo resolvimos resulta que a ellos en la simulación que les propusieron les dijeron que el material que tenían que fundir era plata que esto es lo que aparece en la gráfica de la simulación entonces que me aparece usando la ecuación t es igual a 1 sobre k que en este caso es una constante que ya me la entrega a la simulación que es 0.59 el estudiante simplemente correlaciona las variables con la información que ella tiene del logaritmo natural de que de la temperatura de fundición de la plata que eso se lo trae el estudiante de la tabla que ya le entrega la simulación menos la temperatura del laboratorio sobre la otra constante que es 1.84 en este caso entonces el estudiante resuelve y entrega la ecuación para realizar el proceso de fundición que es justamente lo que les decía yo toma el valor de la plata toma la primera ecuación y la resuelve una vez profe los estudiantes ya resuelvan correctamente la ecuación para el primer metal los dos metales ya van a ser más mecánicos simplemente es tomar la misma ecuación y hacer una correcta lectura de lo que se está haciendo dentro de la simulación entonces justamente vamos a hacer eso entonces aquí nosotros ya hicimos la ecuación y decimos no ya hicimos el cálculo para el tusteno entonces vamos a decir que digamos un cálculo hecho previamente que fue 10.64 lo que nos dio entonces vamos a darle clic en calentar y vamos a mirar que pasa con la gráfica en este caso profe en caso de que el estudiante haya hecho el proceso de forma correcta la simulación le da el feedback listo buscar el material alcanzado su temperatura de fundición el tiempo ingresado fue el correcto continúa con los demás materiales ustedes vieron que el feedback fue positivo la simulación me mostró la animación de cómo aparece el metal fundido y queda sobre el molde en caso de que los chicos hubieran cometido un error o cometan un error en este punto el número de intento aumenta a uno la simulación me da feedback ya miramos un ejemplo de qué pasa cuando comete un error me da feedback de que el proceso fue incorrecto y me permite continuar con el siguiente paso ¿cierto? aquí el estudiante siempre puede tomar dos decisiones y seguir adelante por ejemplo no voy a generar mi reporte pues logré la fundición de dos metales pero el otro no ¿cierto? entonces mi nota ya no va a ser 100 pero igual va a ser una buena nota o si no la simulación siempre le permite a los chicos la opción de venir aquí al botón de papelera reiniciar la simulación teniendo en cuenta que esto no va a reiniciar ni el tiempo ni los intentos pero le permite al estudiante hacer las correcciones que necesite y hacer los cálculos nuevamente porque los datos los metales no se van a volver no se van a volver aleatorios nuevamente sino que los puede calcular con lo que tiene ahí entonces digamos yo apliqué ah bueno que los chicos no tienen calculadora bueno pues aquí tienen una calculadora científica donde pueden hacer todo este proceso del cálculo bueno profes antes de continuar aquí con este espacio de la simulación me gustaría abrirles otro espacio de preguntas profe hasta el momento tienen alguna otra duda o alguna otra pregunta o en caso profe de que todo esté claro hasta el momento pueden darle pulgar arriba aquí en la videollamada para yo estar claro de que no tenemos dudas hasta el momento listo profe Marta no sé las demás profesores si hasta el momento todo está claro tenemos alguna duda alguna pregunta no sé de pronto Laura o Maritza si tenemos preguntas por el chat o por el momento todo está claro por ahora todo claro dale Maritza no 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 si lo mismo por ahora todo claro igual Fabiola Dorantes nuestra profesora dice que todo va bien que muchas gracias entonces si quieres puedes continuar perfecto entonces por aquí les voy a compartir pantalla nuevamente recuerden que si tienen alguna duda lo pueden dejar por el chat igual la vamos explorando aquí como les decía continuando si los chicos no tienen calculadora aquí la simulación tiene la calculadora científica donde ellos pueden hacer todo el proceso del cálculo sin ningún problema para llegar a las respuestas y de ahí en adelante como les decía yo profes la simulación para los chicos si logran resolver la primera parte haciendo todo el despeje del despeje de la ecuación que por cierto esto fue un trabajo hecho por un estudiante con la simulación haciendo todo el recorrido ya para ellos va a ser mucho más mecánico los otros dos puntos que ya va a ser simplemente como de análisis de los datos que tienen disponible en la función de calentamiento que por cierto me queda aquí en este punto para hacerlo con la plata y con el acero inoxidable entonces por ejemplo aquí ya hicimos el cálculo de la plata entonces venimos aquí medio 10.61 lo dedico en calentar y empieza la otra gráfica en la función como les decía yo siempre que quede correcto el proceso sale la animación y queda listo el proceso pero bueno ¿qué pasa cuando yo comento un error? entonces digamos que yo el estudiante este último cálculo lo hizo mal y le va a quedar mal el tiempo de calentamiento para el último metal que es el acero inoxidable entonces ¿qué va a pasar? las gráficas de plata y tus senos también pero miremos qué pasa con la otra la simulación me da feedback me dice ok Oscar malas noticias el tiempo ingresado no es el correcto y el material no se encuentra en su temperatura de fundición por favor revisa tus cálculos e inténtalo de nuevo ¿qué pasa? en este caso el número de intentos aumentó en uno ya no es uno sino dos porque cometí un error recuerden que él arranca desde uno entonces mi nota final ya no va a ser 100 pero pues yo logré resolver los dos primeros puntos entonces los chicos tienen dos opciones hacen la corrección y vuelven a agregar miren que la simulación me pone una X roja en este punto yo aquí ya no lo puedo editar porque el tiempo de que porque ya activé el horno de fundición eléctrico ya perdí el metal entre el proceso entonces ¿qué tendría que hacer? venir a la papelera y reiniciar van a ser los mismos datos yo puedo hacer el 1 y el 2 bien otra vez porque ya tengo los datos bien y volver a tratar de calcular el tercero pero pues el número de intentos y el tiempo van a quedar ahí ahora profes parte importante recuerden que siempre que los estudiantes terminen cualquier simulación independientemente qué materia sea o qué área sea cuando ellos finalizan la parte procedimental el siguiente punto es ir al botón con ícono de lápiz que es el registro de datos en el registro de datos lo que hace el estudiante responder unas preguntas es como la compilación donde él hace el análisis final o la toma de decisión final dentro de la simulación por ejemplo aquí le van a decir bueno Oscar cuéntame cuál fue el tipo de material del primer horno no es que a mí me tocó tu seno cuál fue tu tiempo de fundición en minutos no mi tiempo de fundición en minutos fue tal cuál fue tu temperatura de fundición cierto entonces aquí los chicos dicen no en minutos para la primera yo ya sé que me quedó bien fue 10.64 cuál fue la temperatura de fundición es un dato que al estudiante ya le dieron dentro de la simulación y que él incluso lo utilizó en la ecuación cuál es la temperatura de fundición del tu seno vamos a la tabla dice 3.396 entonces aquí está cuál fue para el segundo el tipo de material si no estoy mal el tipo de material que nos tocó en el segundo punto fue plata entonces yo digo no, eso fue plata el tiempo de fundición me dio 10.61 y la temperatura de fundición para la plata fue 960 ok aquí me queda el dato y para el tercero yo sé que fue acero inoxidable digamos aquí el estudiante coloca el dato del error y la temperatura de fundición del acero inoxidable en este caso es 1430 entonces qué pasa cuando yo doy clic en el botón de verificar la simulación me da un feedback también en este punto de donde cometí un error y dónde fue correcta la optimización del calentamiento cuando yo doy clic en aceptar podemos ver que todos están bien excepto el tiempo de fundición del horno 3 que fue justamente el que no calculamos entonces me aparece una X roja y el número de intentos también aumentó en 1 eso que nos indica profes que la simulación tiene en cuenta la fase procedimental o sea lo que hace el estudiante interactuando con los elementos de laboratorio y lo que aparece cuando estoy en el registro de datos muy parecido a lo que veíamos en la primera sesión del listón de matemáticas que era cuando los ciclistas hacías la correcta planeación de carrera para cada uno me daban una insignia pero si lo hacía de forma incorrecta yo no podía regresar a cambiarlo sino que debía llevarlos los ciclistas a competir y hacer la verificación final de si el proceso era correcto y al final que tenía que hacer seleccionar cuál era el ciclista con mayor potencia de todos los del equipo y si me equivocaba en alguno de los dos puntos pues eso me aumenta el número interno entonces pasa exactamente lo mismo si me equivoco aquí en la fase procedimental aumenta el intento y en el registro de datos también entonces aquí profes antes de que generemos el reporte de laboratorio de esta simulación va a ser aquí una exploración general de los botones como recorderis que tenemos aquí arriba del botón de la calculadora tenemos el botón de preguntas complementarias que recuerden profes que es este botón que nos hace todo el repaso teórico del tema y que son preguntas abiertas o sea todo lo que escriben los chicos aquí donde yo estoy escribiendo la palabra respuesta ¿cierto? todo esto va a aparecer en el reporte de laboratorio o sea que si yo como profe le pido a los estudiantes chicos por favor responda las preguntas complementares que están en el cuaderno de notas entonces ellos van a encontrar aquí todo el proceso ¿qué preguntas? acerca el concepto ¿qué fenómenos naturales se pueden representar mediante funciones exponenciales? explica con tus propias palabras cuál es el objetivo de aplicar la función logaritmo ¿qué se puede determinar con las propiedades de los logaritmos de los fenómenos mencionados? ¿qué relación tiene la base de una función exponencial con la base de un logaritmo? explica todas profe preguntas abiertas que aunque no golpean la nota final de los estudiantes en efecto todo lo que ellos escriben aquí todo va a aparecer en el reporte de laboratorio listo tienen el botón de ayuda donde encuentran información sobre las herramientas disponibles bueno que es un crisol de función de gráfico de fusión de gráfico perdón una pinza de acero para crisol un horno de fundición la papelera y el botón del registro de datos entonces digamos yo voy a generar mi registro de datos con ese error y quiero seguir adelante aquí la parte final profe sí muy importante es que todas las simulaciones independientemente que sean de robótica matemáticas física biología administración cualquiera de las áreas los chicos siempre tienen que resolver un reto final que son las preguntas de selección múltiple que aparecen al final esas preguntas conceptuales profe sí afectan la nota final o sea si los chicos hacen el proceso todo 100 de 100 pero aquí digamos se equivocan en todas las respuestas de estas preguntas la nota va a disminuir un poco entonces hay que tenerlo en cuenta tenemos un gráfico tenemos la misma función de calentamiento propuesta a partir de ella el estudiante responde de la función de enfriamiento podemos decir que cierto entonces aquí el estudiante dice bueno es exponencial creciente no es una función exponencial es una función logarítmica es una exponencial decreciente va a colocar respuestas al azar para determinar la función de tiempo versus la temperatura se requiere usar del enfriamiento del material se puede decir que la temperatura mínima será entonces aquí los chicos responden lo que ellos consideran dan clic en terminar y el laboratorio me entrega la nota me dice listo Oscar sacaste 72 sobre 100 tuviste 4 intentos y me generan el reporte del laboratorio de manera automática voy a abrirlo aquí de una vez ustedes recuerden profes que ustedes como maestros pueden utilizar las simulaciones en el aula de clase como actividad como taller en clase como quiz como recuperación por ejemplo esas simulaciones de matemáticas con algunos profes por ejemplo del programa ingeniería industrial hemos utilizado algunas simulaciones para hacer talleres en clase o quizzes porque pues miren que la simulación pues me entrega nota y un reporte de lo que se hace en el aula me aparece tiempo de sesión cuántos intentos tuvimos cuál fue la calificación final cierto nombre completo del estudiante bueno Oscar que puso en el tiempo de calentamiento del horno 1 2 3 aquí ya el profe se puede dar cuenta que se equivocó y me muestra un pantallazo un screenshot del registro de datos donde puedo ver que también pues no nunca logramos calcular el tiempo de calentamiento para el horno 3 preguntas conceptuales tenemos las preguntas del final con las respuestas que dio el estudiante y con las respuestas dadas por esperadas por la simulación y finalmente las preguntas abiertas que como ustedes pueden ver todo lo que yo escribí en el cuaderno de notas todo lo pudimos ver en el proceso y me da un feedback final el proceso de calentamiento no se optimizó completamente ya que la información que enviaste no fue correcta ¿por qué razón? porque nos faltó optimizar el último metal para lograr el proceso de forma correcta entonces es importante muy muy importante tener eso en cuenta al momento de realizar la simulación entonces digamos ustedes me dicen listo Oscar ya vemos cómo hacer la simulación generar el reporte vimos que hay una unidad de aprendizaje para hacer el repaso como maestros tenemos alguna guía sí pero esta parte es importante miren que está aquí en el tercer botón la guía la voy a descargar para que la veamos más grande ya en un momento Laura y Maritza nos van a explicar todo el tema de los listones y cómo es la solicitud de las cuentas docente pero ténganlo muy en cuenta todas las simulaciones tienen una guía docente asociada ¿cuál es el objetivo de la guía? que yo como maestro tenga un ejemplo de cómo se soluciona la simulación paso a paso para poderla repasar y prepararla y poderla trabajar con mis estudiantes por ejemplo esta es la guía docente de la simulación que acabamos de resolver ¿cierto? dice fundición de metales para alfebrería propiedades de los logaritmos listo pero fue el objetivo o el concepto que se va a fortalecer con estudiantes en estas simulaciones estudia los conceptos y propiedades de las funciones exponenciales y los logaritmos tenemos el reto el equipo de laboratorio el procedimiento que es el mismo que tienen los chicos en la simulación pero acompañado de imágenes y tenemos lo que nos interesa que es el desarrollo del laboratorio como yo les decía profe que las simulaciones son aleatorias por ejemplo nosotros lo que hacemos es tomar un ejemplo particular y a partir de ahí resolver entonces en este caso hicimos el ejemplo con cobre, estaño y níquel entonces aquí tenemos el ejemplo cómo se resuelve la ecuación lo mismo que vimos ahorita en el pdf que yo les mostré que es un siguiente ejemplo cómo es el desarrollo y la factorización del mismo los materiales de ejemplo cómo yo como profe puedo ver cómo es el tema del despeje de cómo agregar las variables que me piden cómo me dan las respuestas luego me dice listo profe aquí van a aparecer todos los metales fundidos esas son las gráficas correctas si usted trabaja con datos en sistema imperial o en sistema internacional esos son los datos con los que debe trabajar profe le entregamos las respuestas a las preguntas abiertas para que las tenga ahí el registro de datos cómo se llena con los elementos del proceso del horno 1, 2 y 3 en el proceso de fundición y finalmente las respuestas a las preguntas de selección múltiple del final entonces recuerden profes que ustedes como maestros van a tener toda esta información disponible y la solución de todas las simulaciones que ustedes vayan a trabajar con los estudiantes ¿listo? haciendo yo un poco de resumen de lo que hablamos en el primer listón y en este en la primera sesión vimos una simulación un poco más extensa que era el tema de función a trozos con el tema de la vista ampliada del laboratorio de pruebas fisiológicas para ciclistas y demás vimos esta simulación el día de hoy que es un poco mucho más corta que lo que vimos en la primera sesión respondiendo pues una pregunta que nos hacía un profe ese día de que si todas las simulaciones pues tenían ese mismo nivel de duración y les contaba que eso dependía un poco del laboratorio que íbamos a trabajar ¿no? entonces recuerden profes que ustedes si son maestros van a tener simulación unidad y guía docente y los estudiantes pues van a tener también una guía pero una guía estudiante hay una parte final aquí que les quiero mostrar y es que muchos de nuestras simulaciones tienen un videotutorial asignado para cuentas docente muy corto de 5 minutos donde también nos dan un ejemplo de cómo se resuelve la simulación que nos puede ser de mucha la clase calentamiento de este material estaña temperaturas de fundición para tomar la temperatura del níquel luego procedemos a calcular el tiempo de calentamiento de este material para esto despejamos la variable tiempo de la ecuación utilizando las propiedades de los logaritmos una vez despejada reemplazamos las variables t q c y k dadas por la función obtenemos que el tiempo de fundición para el níquel es de 10.66 minutos registramos este valor en la configuración del horno damos clic en calentar y observamos la curva de calentamiento entonces como les digo profes tengan en cuenta tienen ustedes van a tener un video tutorial en que caso que sean profesores y para que terminemos un poco la sesión entonces el día de hoy profes para que pasemos de esta primera exploración de simulaciones para que pasemos al tema de los listones y demás quiero mostrarles otra simulación de forma muy general para que ustedes tengan en cuenta también como se ven los diferentes entornos cierto porque aquí vimos un poco que no hayan estado en la sesión del listón anterior pero podemos ver diferentes tipos de entorno y diferentes tipos de retos en este caso creo que acabamos de hacer una cara de logaritmos y en este caso vamos a trabajar con el concepto de razón de cambio aquí al estudiante lo ponen en un contexto diferente donde va a trabajar en una reserva natural y resulta que en esa reserva natural se está evidenciando la disminución de una cantidad de individuos de ciertas especies que por cierto son aleatorias por lo que resulta necesario saber cuál de estas especies son más vulnerables en este hábitat a largo plazo o sea vamos a utilizar matemáticas y razón de cambio para hacer este análisis entonces tú como profesional en biología de conservación te han solicitado realizar un análisis de especies y determinar el crecimiento de cada una de las poblaciones para mitigar la afectación a la reserva aquí el estudiante nuevamente le dan el feedback de que le llega un correo electrónico de todos los detalles del estudio ustedes pueden ver que el entorno cambia un montón aquí ya podemos ver un dron de fondo vemos que tenemos unos computadores que se han haciendo un análisis tenemos sistema de insignias como en el primer simulación que hicimos de contrarreloj por equipos y lo mismo profe miren que son los mismos botones y lo que les decía yo zonas activas elementos que te tiran de color amarillo para empezar a interactuar venga vamos a ver qué me dicen vamos al correo electrónico y me dicen ok es momento de que inicies el recorrido por la reserva y puedas revisar el hábitat de cada especie en esta simulación en particular me tocó chacal jirafa y conejo me pueden tocar muchas otras especies más o sea que van a haber muchos procesos diferentes dentro de la simulación cierto entonces aquí que es el primer paso que hacen los chicos a enviar el dron a diferentes zonas para hacer los conteos de los animales primero encontrando porque hay que primero encontrar cuáles son los que vamos a analizar específicamente entonces digamos yo voy a enviar el dron a esta zona primero por ejemplo cerramos aquí seleccionamos escuchamos el dron damos clic en aceptar me da el feedback y en este caso y en este caso me pude dar cuenta que encontré una especie en específico primero me empieza a hacer el conteo de los individuos y ok ya puedes realizar la búsqueda de las demás especies sigue con el proceso en el mapa entonces voy a ir a seguir ubicando y a medida que los chicos consideren que ya encontraron los chacales las jirafas o los conejos en este punto arrastran el puntero y lo colocan sobre el espacio que ellos consideren que es porque aquí pues este es como el primer paso que los chicos van esperando la zona hacemos el conteo por ejemplo aquí nos podemos dar cuenta que no era la especie que estábamos buscando pero el proceso me hace todo el conteo dentro de la simulación que deben resolver los estudiantes en esta simulación en particular ya hablando un poco cuando los chicos ya hagan todo el conteo de las especies que tienen en la simulación cuando ya las logren ubicar y les logren hacer la implementación de colocarlos el puntero exactamente en el lugar donde están justamente descarguemos un poco aquí la guía para que la veamos un poco más grande justamente que análisis vamos a tener que hacer vamos a hacer un estudio regresamos al escenario principal seleccionamos las zonas después de que hayamos encontrado todas las especies ubicamos los punteros que vamos a hacer en este punto vamos a hacer un análisis los estudiantes hacen un análisis de comportamiento de cada una de las especies en el estudio vamos a tener monitores y ahí donde los estudiantes van a empezar a utilizar el cálculo de la ración de cambio promedio para ver cómo van cambiando el promedio de las especies durante el año entonces aquí vamos a estar equipados de gráficos de análisis de especies donde vamos a ver la cantidad de especies versus años en la gráfica cuáles son las poblaciones iniciales todas las ecuaciones y demás entonces aquí lo que ustedes están viendo profe de forma general pues es la guía del docente donde pues el maestro puede primero verificar cómo funciona bien la gráfica cómo funciona en análisis de especie para hacer el tiempo del estudio en los tiempos predeterminados para que lo tengan profes entonces muy en cuenta a la hora de resolver cualquier simulador recuerden que los botones genéricos como el botón de información registro de datos papelera siempre funcionan igual lo que irá cambiando obviamente dentro del reto de la simulación va a ser el análisis que vayan haciendo los chicos y los diferentes tipos de implementación dentro del laboratorio ¿cierto? se hace el conteo podemos ver imágenes ellos pueden interactuando con los elementos con elementos propios de la gamificación ¿cierto? lo que trasladan es esta mecánica a los videojuegos al ámbito educativo profesional y a partir de ese punto pues el estudiante aquí lo que hace es explorar todo el mapa saber hasta el final dónde va a poner los enteros que sobran dentro de la simulación ahora vamos algo muy rápido muy práctico en el tema del diseño de las actividades de los listones ¿sí? perdón de las sesiones recuerden que cada capacitación que ustedes toman en el tiempo en el que se programan tiene una finalidad obviamente que ustedes adquieran el conocimiento de lo que estamos trabajando las capacitaciones un ejemplo la que estuvimos trabajando el día lunes y el día de hoy de Clóbulas Matemáticas Matemáticas 1 entonces ¿cuál es la idea? que ustedes se capaciten en el tema y después de obtener ese listón puedan ustedes replicar lo que aprendieron aquí lo que se les enseñó a sus estudiantes ¿con qué propósito? con que ustedes puedan llevar a la práctica lo que aprendieron desde estas sesiones y llevar a la práctica ¿con quién? con los estudiantes hacer ese acompañamiento con ellos hacerles las explicaciones respecto al tema que ustedes aprendieron y desde esos simuladores puedan realizar los estudiantes de una manera activa lo que ustedes aprendieron y sobre todo desde el área específica sobre un tema específico de el microcurrículo que ustedes tienen que se manejan desde cada área de formación bueno entonces aquí voy a compartirles un video que básicamente nos explica cuál es el propósito y cómo realizar este tipo de actividades ya después de esta explicación vamos le vamos a dar paso a Paula para que les explique un poco acerca precisamente de este proceso que se viene trabajando con cada uno de ustedes en el tema de las capacitaciones y estos listones que ustedes van a recibir bienvenidos estimados profesores a este espacio de capacitación en el marco de la si se está escuchando el video perfecto la estrategia de listones que se adelanta en este momento a continuación vamos a ver un ejemplo de cómo formular una actividad de aprendizaje implementando los diferentes medios educativos pues en los cuales han tenido capacitación recordemos que como parte de este proceso o esta estrategia de listones es necesario formular una actividad de aprendizaje para obtener pues dicho reconocimiento pasemos a la revisión de la actividad antes de pensar en una actividad es muy importante tener en cuenta varios elementos primero los resultados de aprendizaje del curso los resultados de aprendizaje del curso son las metas o la meta formativa principal de cada uno de los cursos y por supuesto pues las actividades deben ir encaminadas pues a que el estudiante alcance dicho resultado de aprendizaje al tener en cuenta esos elementos podemos pasar o se puede pensar en la formulación de una actividad teniendo delimitados estos elementos podríamos pensar entonces en formular las instrucciones o el paso a paso pues para que el estudiante realice una actividad en específico como vemos en pantalla tenemos un ejemplo de una actividad utilizando un simulador esta plantilla o este ejemplo tiene unas partes específicas pues que le van a brindar al estudiante pues los elementos necesarios para interactuar con la herramienta en primer lugar es importante poder plantear una introducción o una contextualización al estudiante en la que se le pues se le mencione o se le diga qué es lo que va a realizar y cuál es el objetivo de aprendizaje de esa actividad con esta información estamos ubicando o contextualizando al estudiante sobre el desarrollo de la actividad en este ejemplo de pantilla se incluyó la descripción de las funcionalidades de la herramienta ustedes como expertos o como tutores están en libertad de agregar más elementos o si es necesario de pronto eliminar esa descripción si no lo consideran pues necesario dentro de las instrucciones lo que sí es importante es dar la introducción sobre pues lo que va a ser el estudiante y cuál va a ser el objetivo de aprendizaje de esa actividad en particular posterior a esa introducción o contextualización la idea es proponer el paso a paso las fases las etapas o como lo dice acá la ruta de aprendizaje por la que va a transitar el estudiante para interactuar con la herramienta con este ejemplo queremos mostrar esa ruta de aprendizaje dividida en fases unas fases pues que previamente se han pensado de acuerdo pues a la estructura de la herramienta o del simulador sin embargo ustedes como tutores y expertos en la temática están en libertad también en esta fase o en esta etapa de hacer los ajustes que consideren necesarios de acuerdo a la actividad que vayan a desarrollar puede que para alguna de sus actividades el estudiante no requiera una fase de reconocimiento sino quizás tendrían que pasar de una vez a la fase de indagación y de interacción con la herramienta aquí en este ejemplo vemos tres etapas o tres fases una fase de reconocimiento una fase de indagación y toma de notas durante la interacción y una fase de registro de datos sin embargo pues como lo había comentado anteriormente ustedes pueden identificar otras fases otros pasos o basarse en estas fases que ya están acá para hacer los ajustes y agregar las instrucciones que consideren necesarias en la ruta de aprendizaje lo importante en esta ruta de aprendizaje es mantener la línea o ser coherentes con esa propuesta disciplinar que trae el curso es decir con los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación las fases que están propuestas acá se desembocan o desembocan en la evidencia de aprendizaje la evidencia de aprendizaje es el producto final en el que se van a condensar o se van a plasmar los conocimientos que obtuvo el estudiante luego de haber interactuado con la herramienta aquí como lo vemos en el ejemplo se le pidió al estudiante que explicara los procedimientos que siguió durante la práctica que justificara las decisiones que tomó durante la simulación que adjuntara los reportes que le proporcionó la plataforma luego de hacer la interacción por supuesto ahí en esa plantilla hay unos espacios en verde en los cuales ustedes pueden incluir las instrucciones o los elementos que consideren deben ir o se deben incluir en esa evidencia de aprendizaje en ese caso pues eligió un informe un informe escrito ustedes también pueden determinar cuál sería el tipo de entregable pues en el que los estudiantes tendrían que entregar su evidencia de aprendizaje lo importante es como siempre mantener esa linealidad o esa coherencia desde el inicio hasta ese momento sobre lo que los estudiantes hicieron en la ruta y por supuesto sobre los el contenido y esos resultados de aprendizaje que ya están dispuestos en el curso finalmente pues llega un momento de cierre en el que pues se genera el proceso de evaluación entonces como lo vimos las actividades tienen un inicio con una introducción una contextualización tienen un desarrollo con esa ruta de aprendizaje y con la elaboración de la evidencia y por supuesto hay un cierre con el proceso de evaluación ese proceso de evaluación pues debe ser claro debe ser coherente y transparente para el estudiante en este caso para este ejemplo de actividad se propuso como instrumento de evaluación la rúbrica sin embargo de acuerdo a las actividades que realicen y lo que ustedes le solicitan al estudiante que realice en el simulador pues esto puede variar puede que haya unos ejercicios en los que toque hacer unas acciones muy puntuales dentro de la actividad dentro del simulador y estas acciones requieran una evaluación de forma simple directa en el libro de calificaciones puede ser pero puede ser que otros ejercicios como lo vemos acá pues requiera una rúbrica en la que pues los criterios determinados pues tengan que ser gradados en los diferentes niveles niveles de calidad de la evidencia o también puede ser que de acuerdo a lo que realizaron se requiera es una lista de chequeo en la que se marque si el estudiante realizó o no dicho procedimiento o paso como lo ven esta parte es muy flexible porque pues de acuerdo a lo que se realiza en la actividad la idea es que se genere un instrumento de evaluación o un momento de evaluación pues transparente para el estudiante y que por supuesto allí en ese proceso de evaluación se evalúen o los criterios que se propongan allí pues se correspondan con la ruta de aprendizaje que transitó y por supuesto con los resultados de aprendizaje del curso con esta estructura general de tipo de actividad podemos garantizar o garantizaríamos los requerimientos o los elementos mínimos para mostrarle una actividad consistente al estudiante que por un lado le permita interactuar con la herramienta conocer la herramienta y hacer la simulación pues que se desea y por supuesto por otro lado afianzar o alimentar las aulas de los cursos pues que ustedes tengan a cargo con esta plantilla y con esta información la idea es que a través de un aula especial que está diseñada para cada uno de ustedes o para cada una de las herramientas o los medios educativos que ustedes generen la actividad de aprendizaje y ya luego surtirá un efecto de revisión y validación para pues posteriormente asignar los listones a los profesores que pues lograron formular adecuadamente su actividad entonces con este ejercicio vamos a dar un cierre a esta explicación y pues invitarlos nuevamente a que participen en esta iniciativa a que pues hagan el ejercicio por supuesto dinamicen sus aulas y pues por último puedan obtener su listón como el reconocimiento en esta iniciativa no siendo más pues me despido muchísimas gracias voy a recordarles un aspecto muy importante con respecto a la obtención del listón entonces hay que cumplir con tres pasos sencillos participar en la sesión uno y sesión dos de un ejemplo de Glow Labs matemáticas es un ejemplo matemáticas uno entonces debo asistir a esas dos capacitaciones porque ahí se están sumando las horas asimismo deben diseñar una actividad de acuerdo con el video que estábamos viendo para que donde se va a integrar ese medio educativo de la capacitación y asimismo ustedes puedan enviarlo de acuerdo con estas instrucciones y se verifica efectivamente tanto el cumplimiento de las horas de la capacitación con la actividad ya cuando está verificado este tema nos ponemos en contacto con los profesores que cumplen con estos requisitos para poder obtener este listón le voy a dar paso a Paula Paula Prieto quien está conectada en este momento con nosotros y nos va a hablar un poco acerca de cuál es el proceso de solicitud de las licencias para poder realizar efectivamente estos trabajos prácticos con los estudiantes Paula tienes la palabra y muchas gracias gracias Maritza buenas tardes a todos y todas mi nombre es Paula Prieto yo soy coordinadora de operaciones en Uniminuto bueno lo que les voy a mostrar a continuación es cómo ingresar al aula de primero de listones y segundo a través de esta cómo vamos a encontrar cómo pedir acceso a Clow Labs en los cursos que lo requiramos después de obtener el conocimiento de cómo aplicarlo en nuestros cursos entonces voy a compartir mi pantalla y lo que vamos a hacer primero es ingresar a la página especiales.aulasuniminuto.edu.co entonces en especiales.aulasuniminuto.edu.co vamos a hacer clic en el botón ingresar una vez accedamos por lo general siempre nos va a dejar acá en el dashboard si yo no tengo cursos pues no va a aparecer allí pero para buscar el curso de listones me voy a dirigir a la primera opción que es página principal y aquí en la parte inferior me voy a desplazar hasta lo más abajito de la página voy a buscar el curso de listones con el nombre o por medio educativo campo digital y voy a hacer clic en él una vez yo haga clic me va a pedir automatricularme en este caso yo ya estoy matriculada pero es un botoncito súper sencillo que dice que se matriculen entonces no hay ningún tipo de inconveniente una vez dentro de la plataforma van a ubicar el simulador en el que estamos viendo en este momento es Clowlabs y dentro de Clowlabs vamos a encontrar pues información del aplicativo y acá está una propuesta de de Clowlabs digamos de cómo ustedes deberían hacerlo entonces pueden descargar acá la plantilla ustedes pueden descargarla y abrirla y en este mismo espacio pueden enviarla listo esto no tiene ningún tipo de de restricción también van a encontrar pues el acceso al simulador este acceso va a cambiar un poquito en los próximos días como si no sé si se indicó al inicio bueno pero va a cambiar un poquito el acceso pero acá vamos a encontrar también el acceso igual cuando se cambie va a ser actualizado y pues una vez ya tengamos el archivo digamos en este momento yo ya lo descargué disculpenme es este un momento que está volviendo permítanme un momentito mientras termino que precioso me recupero todo y aquí entonces como nos comentaba Denise en el video vamos a encontrar una plantilla para guiarnos de cómo debemos hacer el proceso una vez lo tengamos volvemos al curso y en la misma actividad que se llama propuesta actividad vamos a subir la actividad que hayamos propuesto como una tarea entonces permítanme un momento voy a verlo como si fuera un estudiante listo acá en la parte final bueno como soy un estudiante real van a encontrar la opción enviar actividad listo y desde acá recuerden van al curso en la ventana cloud labs en la opción propuesta de actividad M listo y allí lo pueden descargar si no encuentran de primeras esto en la bienvenida también van a encontrar la plantilla de propuesta de actividad listo acá también está el video de orientación por si quieren volver a verlo van a encontrar allí la información y ya por último en este mismo curso de medios educativos vamos a encontrar pues todos los simuladores para que ustedes los conozcan esto también va a ser como parte de promoción de parte de nosotros para que entran y conozcan que simuladores bueno pueden aplicarse para ustedes o para otros compañeros que ustedes tengan y en la parte final vamos a encontrar la habilitación de simuladores y soporte en este momento nos encontramos migrándonos a conecta pero por el momento seguimos manejando GLPI entonces pueden encontrar cómo hacer la solicitud de los simuladores para el caso de Cloud Labs no tenemos ningún tipo de formato entonces simplemente es crear la solicitud a través pues de GLPI que acá se explica cómo hacerlo acá está la mesa de servicio o dentro de su aula virtual en este bloquecito de preguntas está la opción de formulario de soporte desde aquí aquí también pueden solicitar acceso a Cloud Labs es muy importante que tengan en cuenta que Cloud Labs ustedes lo pueden crear si son profesores de un curso no estandarizado entonces acá está el video en la ventana de Cloud Labs de cómo crear ese acceso en cursos no estandarizados es decir los que no manejan Innovame pero si el curso es Innovame deben enviarnos la solicitud o es un curso estandarizado deben enviarnos la solicitud a través pues de ay discúlpenme es que tengo la barrita en la parte superior del formulario de soporte indicándonos el NRC y el periodo del curso si ustedes no saben el periodo también pueden enviarnos el enlace por el que acceden a su plataforma y desde allí hacer la solicitud nosotros tenemos un tiempo de respuesta de 24 horas para habilitárselo dentro del curso ¿listo? entonces recuerden en la habilitación de simuladores están todos estos pasos y para otros simuladores que tienen formato como lo son SAISIM LABS SAXIS ECONOMATICA Virtual Plant van a encontrar acá el formato de solicitud de simuladores para descargarlo y en el caso adjuntarlo a nosotros ¿listo? entonces tengan en cuenta que eso está solo en el curso de especiales.ablosuniminuto.com sin embargo pues les acabo de explicar cómo ingresar pero también pueden acceder a través del siguiente enlace que les voy a copiar acá en el chat pues para que les quede mucho más sencillo recuerden que si no tienen el enlace pueden ingresar a página principal que es la primera pestaña del curso y acá buscar listones y van a ver el curso y podrán matricularse y y y y y y